Ya no estoy para estas malditas cosas, wey A ver, ¿en qué estábamos, señores? Esto es un stream serio, señores Stream serio Wey, te lo juro, me dio un tirón No sé cómo se llama esa madre La que está ¿Cómo se llama la parte frontal de la nalga? O sea, del otro lado de la rodilla El fémur No sé cómo se llama esta madre, wey Se dice algo de que Optimum no sé qué recomendación El sitio clandestino está asegurado Estás perdiendo terreno, adelante O sea, no sé Así sí hay gente, pero Ahorita está muy complicado de última hora Por poco y me agarran, wey Regalando mi cuerpo a un hombre en internet Ingas a tu madre Por poco y me agarran regalando mi cuerpo Públicamente a un hombre en internet Pues su madre Me salve por nada, wey Imagínate mi mujer entrando y yo así, wey Empinado Falta un poco No, Adrián, Adrián Eres un demente, wey Neta, papito Es que ya no sé ni qué decir No sé qué más puedo decir O sea, si ya te di todo O te doy todo O te ofrezco todo O Lo que tú quieras Ya sabes que puede contar con él Tiene mi teléfono, wey Mi pack O sea, realmente ya no tengo más que ofrecer, wey O sea, no tengo más, wey No tengo más Todo lo que tengo dispone de yo tu voluntad, wey Dame tu amor y gracia que eso me basta Sin que te pida otra cosa, wey Estoy viendo fantasmas, wey Según mío, mato yo ahí Necesito conseguir mi Gulag token A luteor Creo que ya no hay nadie Ya está todo luteado Si quieres la Gulag token, eh Por un momento 300 colaboraciones, papita 300 subs, wey Ahí les da un Kale 20.000 estrellas 800 dólares una persona 800 dólares, wey O sea, díganme Al chile, wey Por 800 dólares, wey ¿Quién se entrega? ¿Quién se entrega completamente? ¿Quién entrega lo más oscuro de su ser? Por 800 dólares Aquí en corto, de volada, wey De volada Imagínate a alguien así tranquilo Imagínate estar en un nivel, wey Que digas que te vienen sobrando Que te vienen sobrando un 800, wey Un 800 Para regalarle a un hombre en barba Bata y calzones, wey ¿Cómo te va a pararte cachando en orden, papi? ¿Qué? ¿Ya aguaste o no? ¿O apenas vas empezando? ¿Quieres echarte unos duditos? Jalo dudos, jalo dudos Y vamos a trolear, gente Me entrego hasta gratis ¡Ay, perra! No, 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 no Qué barbaridad, wey Qué maldita barbaridad, wey ¡Mi amor! ¡Ya puedes comprar tu licuadora! No, no, no Qué cosa, wey Hombre, es que noviembre Está con madre, wey Te voy a decir por qué Porque noviembre es el peor mes del año, wey Es el peor, wey En todos los aspectos En views En crecimiento Subdonaciones, wey Pero diciembre A la madre, wey La gente no entiendo Bueno Olvídalo Estoy generalizando El aguinaldo De repente cae Y hay unos hombres Como Don Adrián Que se sacan el miembro Y dicen Barbitas 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 Eres mío, barbitas O sea, literalmente La renta, wey La renta salió ahorita En seis horas No manches, wey Es una cosa Pero bárbara, wey Es una cosa Pero bárbara, wey Ya no hay algo Que algo pueda hacer Yo decir o algo, wey Para Y me dicen Ay, sí Deja de cromársela Papi Se la cromo Le pongo A mi hijo Su nombre Todo lo que él quiera, viejón Todo lo que él quiera, wey En estos momentos, wey Eres un grande, papito Eres un grande, wey A la madre Vamos a Edith ¿Estás en el chat o no? Nos íbamos a trollear A trollear A trollear, papi A trollear Un carro UAB con poco combustible Regresando a la Ay, cabrón Suerte Oh Wey, pensé que tenía Un mos, wey Voy Ni Deja A trama Una La Una 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 Madre Soldado enemigo acercándose. No, se me pelaron dos por atrás. No es cierto, güey. Adrián, no es cierto esto, güey. Adrián. Adrián López se rifó con 5,000 estrellas. Oh, yeah. Adrián López se rifó con 2,000 estrellas. 2,000 estrellas. Para que se complete la barra. Oh, yeah. Saludos, aquí el saludo, papi. No lo puedo creer, güey. What am I witnessing? What am I witnessing? ¿Qué estoy viendo, mamón? Güey, qué barbaridad, muchachos. Qué barbaridad, güey. Este hombre... Ahí te va el problema, señores. Ahí les va. Les voy a decir lo que estoy pensando en estos momentos. Me encontraría darle el perreo de su vida. Bailarle y dejar todo en la cancha. Te voy a decir cuál es el problema, güey. El problema es esto. No, no soy difícil. Es más, él ya tiene mi vida entera agarrada, asegurada y amarrada. Mis huevos... Es más, tiene un collar aquí con mis... ¿Qué dicen aquí? ¿Mis huevitos? Esto... ¡Ah! Maybe next game, bro. Maybe next game. No, 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 güey. O sea, él ya tiene mis... Mis huevitos colgados. Pero el problema es las horas que me faltan, güey. El VIP fue marcado. Encontrarás resistencia. El problema, señores. El problema que tengo... Oh, yeah. Producción, te amo, güey. Si quieres ahí no más, reinícame eso y ya estás. No te voy a caer la bolsa de harina. ¿De qué hablas, Uriel? De exploit, papi. De exploit. No, lo que me da ansiedad, güey. Es que no voy a aguantar, señores. No voy a aguantar, güey. Voy a tener que meterme... Otro exploit y andar al 200%, papi. Güey, vean el extensible, señores. Llevamos ya directo como 7 horas, 6 horas. Y faltan todavía... Ay, adiós, bebé. Jürgen Guerra se rifó con 400 estrellas. Vamos a llenar esa barra pa' cara sonriendo con cuernos. ¡Jürgen! ¡Grafa las 400, güey! Güey, como si no fuera suficiente como está ahorita. No seas mamona, güey. Ve este pedo, güey. Ve este pedo, señores. Ve todo lo que debo de horas ahorita. Debo 8 horas y media y llevo de directo. ¿Cuántas llevo, señores? ¿Cuántas llevo de directo, muchachos? Bienvenido a toda la gente, chavos. Mi primer de streaming en TikTok. Ha sido un éxito. Estamos tratando de llegar a las 500 mil likes. No sé si ese pedo sea posible o no. No sé ni cuántas llevamos ahorita. No lo puedo ver, güey. Pero estaría muy chingón. Si les gustan los directos en TikTok, güey. Con madre. Con madre. Si me pueden llegar a apoyar con likes o compartidas. Lo que sea. No tiene que ser apoyo económico. Pero porque estoy tratando de convencer a Facebook de que me deje transmitir en la TikTok mientras transmito en Facebook. Ya que si quieren ver el Facebook completo, lo pueden ver en Facebook. Y si no, lo pueden ver el TikTok. ¿Va una entrega de armamento hacia ti? ¿Entrega de armamento hacia mí? Tengo que mover. Está agresiva este sniper, ¿eh? Está imponente, güey. Creo que lo mejor que puedo hacer es matar a Easy Money Sniper. Porque si mato a ese güey, voy a tener un orbital. Y si tengo el orbital, voy a poder encontrar todo lo que tengo cerca. Como llegó el techo. Ándale. Ese vato es el dios. Alguien le estaba disparándose, güey. Quedan nueve. Sigamos presionando. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Dónde está el puerco que estaba acá? No lo puedo ver. ¿Dónde estás? ¡Súmate, bandido! Aquí puede haber gente escondida. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Bestias. Esta es esta complicada. Me voy a llevar los humos. Los humos me pueden ayudar bastante a rotar en caso de que alguien se me apunte. Ahí viene la victoria, papito. Esta va para ti, don Adrián. Le tengo que... Partimos al objetivo de recompensa. Fallamos el contrato. Le tengo que hacer por ti, papito. Escuchan disparos. Uy, con silenciador. Ese fue tiro, güey. El gas se está aproximando. ¡Fascos, güey! ¡Puede! ¡Fascos, güey! ¡Fascos! ¡Fascos, Douglas! ¡Fascos! ¡Fascos! ¡Fascos, 가�ki! ¡Fascos! Quiero ver más plaquitas No, ese vato está necio Ándale perro, síguele, síguele necio Síguele cabrón, síguele güey Síguele, ay sí Yo no tengo miedo a nada, ¿ah no? ¿Ah no? ¿Y qué tal a eso perro? Si no me tienes miedo Pero al menos trágate Mi ataque aéreo, perro El perro no me soltaba, güey Digo, ay, yo aquí lo mato, ¿sí? Salúdame a Diosito Mija, güey Estoy pensando así En las últimas zonas, güey Viste, güey No, creo que eso está bueno para el sniper ¿Qué pasó? Uh-oh Gas acercándose Reubicando zona segura Ah, sí Estás perdiendo terreno Adelante Estaba el puerco este Va a tener que ir por esa ventana, fuerzas Según yo No, no Copiado Lombow 3-1 acercándose Ataque en camino Oh, la, la Buen efecto sobre el objetivo No No puedo darle bien Sí, güey, sí Muy bien hecho Esta victoria va para ti, Adrián Esta victoria va para ti Erika Siaen con 10 becotas adicionales Y Rodríguez Y Rodríguez con la 100 papitas Todo el mundo Y en el chat Que sale otra victoria Más para el Tigre Let's go, baby Let's go Ay, no sé qué dice, güey La estoy regando La estoy regando, güey Pero no seas mamón, ¿verdad? Qué buena estuvo, güey Qué buena estuvo esa victoria Allí en el chat, señores Allí en el chat, güey Esa va a ir acá para mi papá, güey Mi dueño El mismísimo Inigualable don Adrián, güey Let's go, baby Seis horas Seis victorias Una por hora Por lo menos, papá